¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para todo lo que han hablado las doctoras anteriormente en este programa, no reemplaza los cuidados médicos, pero es una parte que puede complementar el estilo de vida saludable. Siendo un ejercicio integral que involucra tanto la parte física, psicológica, emocional y espiritual. Y sabemos que salud hoy día no se mira solamente físico, se mira como un todo. Entonces yoga puede ser una herramienta bien útil para cualquier mujer en cualquier etapa de su vida, pero también si la mujer está pasando por proceso de cáncer de mama, puede ser muy útil involucrarse en yoga. Y ha mencionado algo muy importante, esto es algo bien integral. Estamos hablando que esto es mente, cuerpo y alma. Estamos hablando que el proceso de enfermedad te puede llevar a una depresión, a una angustia, a un estrés. Y esto te va a permitir, ¿qué pueden hacer? Exacto. Entonces yoga, dentro de yoga hay varias herramientas que podemos usar. Una muy importante es la respiración, aprender a escuchar nuestro cuerpo y respirar con conciencia, ¿no? Entonces esto ayuda a que nos relajamos, ayuda a mejor oxigenación de los órganos y ayuda también a manejar el dolor. Finalmente llegas a una relajación más profundo y eso te ayuda a llegar a un descanso más profundo también. Y descanso, sueño con calidad también es parte de la calidad de vida, ¿no? De la salud, ¿no? Y aquí hablamos de la parte ya de una paciente, pero también esto es importante cuando tenés esta práctica porque te ayuda al amor propio. Claro. A amarte y saber que una de las situaciones es darte una excelente salud desde el ejercicio mental, espiritual y físico, el yoga. Claro que sí. Uno de los principios de yoga es ahimsa, no violencia. Y eso comienza con uno mismo, no violencia conmigo mismo. Entonces, amor propio, como tú dijiste, ¿no? Entonces, ¿cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo es la imagen de mi cuerpo, por ejemplo? Entonces, en el caso de cáncer, por ejemplo, esa imagen de mí misma puede cambiar o puede disturbar. Entonces, es importante encontrar a través de meditación, respiración, esa paz contigo misma, ¿no? Soy lo que soy y me amo como soy. Y aquí no requiere pesas, aquí no requiere irte a un gimnasio. Pero aquí perfectamente vos has dicho algo muy importante. Te amás, te respetas y sobre todo ocupás todo lo que tenés a tu alrededor para poder hacer. Eso te ayuda. Yoga también y más si estás pasando por una condición de salud en la cual no querés salir de tu casa. Claro. Perfectamente puedes hacer yoga en tu casa. Es siempre beneficioso si tienes una instructora o instructor que te guía en tu práctica. Porque te va dando la pista por dónde tienes que ir. Es más fácil que alguien te guía. Y si tienes un proceso, por ejemplo, de cáncer de mama, es mejor que alguien te guía. Porque puedes tener algunas limitaciones o algunas cosas que realmente quieres trabajar. Trabajar físicamente también, porque yoga también tiene que ver con las posturas, ¿no? Hemos hablado de respiración, meditación, relajación. También posturas. Si ya eres un paciente que ha pasado, por ejemplo, por cirugía, entonces puede ser que tienes limitaciones en tu cintura escapular. Y necesitas ayuda en ese término también. Y recuperar fuerza, la energía, la respiración te trae la energía de regreso. Porque también cáncer tiene que ver con la fatiga. Y han hecho estudios donde la fatiga se disminuye a través de yoga, por ejemplo. La depresión, el estrés, todas estas cosas son situaciones donde yoga puede ser un elemento muy útil. O sea, a veces la televisión se ve rápido, pues todo va rápido y el tiempo lo ha de todo. Nos quedan dos minutitos. La comunidad también es importante, porque pueden hacerlo en línea, pueden hacerlo en presencial, pero la comunidad es importante y se cree ese ambiente desde el yoga. Claro, claro. La comunidad es un elemento muy importante en yoga y ahí puedes encontrar ese apoyo emocional, las amigas que te apoyan, que te siguen en tu proceso y te apoyan todo el proceso. Es muy importante. ¿Cómo pueden hacer para todas aquellas amigas televidentes que están pasando por esta situación y quieren poder llevar ese acompañamiento o ir de forma presencial, porque pueden, tienen la condición física, ¿dónde se puede abogar con usted? Bueno, las clases de nosotros las realizamos en Ayurveda, Marmaspá, que está en carretera Masaya, kilómetro 15.6, carretera Masaya, 110 metros hacia suroeste. Uy, las direcciones de Nicaragua... Eso es muy complicada, no te preocupes, pero en el kilómetro 15, Ayurveda, Marmaspá, ahí usted perfectamente, usted puede abocarse y tener el acompañamiento y el seguimiento que le dan. Y algo muy importante que has dicho y me ha encantado, es el hecho de que aquí no hay edad, aquí no hay condición física, aquí es simplemente querer ser parte de algo que te va a ayudar. Eso involucra el yoga. Así es, así es. Yoga siempre, siempre digo que yoga es para cada cuerpo, para cada persona y una instructora puede instruirte en cómo hacerlo, no tenemos que pensar en posturas extravagantes ni nada más. Puede ser que aprender a respirar correctamente es tu yoga, es tu forma de hacer yoga y lo puedes hacer en cualquier parte. Y aquí decía algo muy importante, esto no solo es respiración, esto es postura, esto también no solo es postura, esto es comunidad, esto es alimentación, esto es relajación. Y ustedes le dan ese acompañamiento para que haya personas que aunque no hayan hecho nunca en su ejercicio, perfectamente puedan hacer yoga. Claro, tratamos de aconsejar a las personas en ese estilo de vida saludable, porque no somos médicos tampoco. Y para comenzar, si alguien está ya en un proceso de cáncer, es bueno que tenga siempre su consulta con el médico y yoga presta una cosa complementaria para el tratamiento, ¿no? Así es. Siempre consultar. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco por habernos acompañado, por tener este tema y también hablarnos de algo muy importante. La parte integral que conjuga el yoga, como es la parte mental, espiritual y física. Gracias, ¿viste? Gracias por acompañarnos. Vamos así despidiendo de la revista este día y lo espero mañana jueves, ocho en punto de la mañana y buenos días en Nicaragua. No, hombre.